Hay tantas cosas que decir, hay tantas cosas que preguntar, que se me atranca la mano, para escribir lo que reclamo. Faltan palabras para explicar, porque ocurre lo inexplicable, y faltan frases para completar, lo que cada día es irremediable. Pero si hay algo que es verdad, es que el amor es venerable, que sin amor no hay realidad, con él es todo más agradable. A veces pienso que tal vez, todo sería más bonito, todo sería más perfecto, si nos dejáramos de ser, de ser a veces egoístas, de ser a veces inconscientes, tal vez sería más bonito, el tiempo que nos queda pendiente. Pero si hay algo que es verdad, es que el amor es venerable, que sin amor no hay realidad, con él es todo más agradable. Pero si hay algo que es verdad, es que el amor es venerable, que sin amor no hay realidad, con él es todo más agradable. A veces pienso que tal vez, todo sería más bonito, todo sería más perfecto, perfecto, si nos dejáramos de ser, de ser a veces egoístas, de ser a veces inconscientes, tal vez sería más bonito, el tiempo que nos queda pendiente. Pero si hay algo que es verdad, es que el amor es venerable, que sin amor no hay realidad, con él es todo más agradable. Con el amor es todo más agradable, es todo más agradable, es todo más agradable.